Catara Ergois despega como patrocinador oficial del Barça. El equipo azulgrana ingresará 96 millones de euros, más una prima de 5 millones si gana una Liga de Campeones. El acuerdo ha sido respaldado por la gran mayoría de los socios de la entidad, asegura su presidente Sandro Rosel. Este acuerdo de patrocinio del Barça es probablemente el acuerdo que ha sido decidido más democráticamente en la historia del club, porque se ha decidido dos veces, en dos asambleas sin necesidad de hacerlo. Además de en la camiseta, la aerolínea catarí también estará presente en la fachada y en las gradas del Camp Nou. Su consejero delegado, Akbar Albaquer, destaca los objetivos que comparten las dos entidades. La estrategia de Qatar Airways es asociarnos siempre a compañías de nuestro nivel, y esa es la razón de la asociación con el Barça. Qatar Airways aumentará su presencia en España con una mayor frecuencia de las rutas que unen Doha y los principales aeropuertos españoles. Para celebrar el acuerdo con el Barcelona, varios aviones de la compañía lucirán a partir de ahora los colores del equipo azulgrana.